Una noche más en el rincón Harto de esperar una señal Mirando la puerta que abrirás Con tu sexo ardiente y sin hablar Sobre el techo un gato le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríes y me hablas de amor Pero el tiempo es viejo, ya pasó Una noche más en el rincón El reloj golpea a las diez Salgo a la calle a buscar Un poco de amor superficial Sobre el techo un gato le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríes y me hablas de amor Pero el tiempo es viejo, ya pasó Sobre el techo un gato le canta su amor Yo veo las fotos del ayer En una sonríes y me hablas de amor Pero el tiempo es viejo, ya pasó La, 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 la Gracias.